Bueno, le voy a anunciar a la radio para irnos, ¿ok? Ahora no, no abre el gatito, ¿eh? Bueno, ahora me escuchan tirando. Bueno, voy a ver la torre. Pienso que es el derecho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.